Son las 5 de la mañana, 56 minutos de este sábado 3 de agosto de 2019. Bienvenidos a este contacto informativo en directo. Les saluda Carlos Carreño. A esta hora hacemos contacto con nuestro Panteón Nacional. Nuestra compañera Francis Marple Infante se encuentra allá a propósito de los actos conmemorativos alusivos al Día de la Bandera Nacional. Adelante, Francis. Señoras y señores, muy buenos días. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de izada de la evolución histórica de nuestro símbolo patrio, con motivo de celebrarse el Día de la Bandera Nacional. Entrega de la Bandera Nacional por parte del ciudadano Antónico Ello, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, al Ciudadano Mayor General, Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así es, de esta manera, establece justo conducto informativo desde los espacios del Panteón Nacional, motivado al día. Y este, a su vez, a la ciudadana Alperes Mayor, Lady Siguel Sleiman Moncada, de la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. La primera vez en que fue izado nuestro símbolo patrio en territorio venezolano, por parte del Generalísimo Francisco de Miranda, Independencia y Patria Socialista. El Sol de Venezuela nace en el Efectivo. Él es siempre. Raidores nunca. Y Mayor General, buenos días. Permiso para hablar con usted. Solicito su autorización para recibir nuestra gloriosa bandera nacional. Autorizado. Chávez vive. La Patria sigue. Independencia y Patria Socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el Efectivo. Nace en el Efectivo. Él es siempre. Traidores nunca. Y Mayor General, permiso para retirarlo. Vamos. Cinco pasos al frente. De esta manera realiza la agrupación de cadetes la entrega del estandarte nacional en compañía de las diversas autoridades del gobierno bolivariano de nuestro país. Importante acto debemos destacar en celebración del Día Nacional de la Bandera. Momento que contempla, como siempre, como cada 3 de agosto, la izada de nuestro estandarte nacional, una puesta en escena y una ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos inmortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Importante destacar que el comandante Eterno Hugo Chávez en el año 2006 cambió la celebración para el 13 de agosto a fin de enaltecer el día en que Francisco de Miranda llegó a tierras venezolanas provenientes de Haití como parte de la campaña libertadora de Venezuela que recién iniciaba. Eizará por primera vez la bandera tricolor en la vela de coro ciudad portuaria ubicada en Falcón. Ya a esta hora de la mañana se en punto inicia este acto en celebración del Día Nacional de la Bandera desde estos espacios históricos de la Panteón Nacional. Un acto desplazamiento de la evolución histórica de la bandera nacional hasta el bosque de banderas del Foro Libertador por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañados por las autoridades presentes en este acto. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Fir! De esta manera queda exatendida nuestro estandarte nacional de manos de la agrupación de cadetes desde los espacios del Panteón Nacional. Acompañan este acto las autoridades del gobierno revolucionario de nuestro país encabezados por el mayor general Néstor Reverolo Torres, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de nuestro país que preside este importante acto en celebración de los 213 años del Día de la bandera nacional. Importante destacar que originalmente esta celebración se efectuaba el 12 de marzo de cada año para recordar el movimiento independentista de Venezuela liderado por el prócero Francisco de Miranda, quien realizó un juramento sobre la recién creada bandera de Venezuela en el territorio de Haití. Miranda, debemos destacar, fue quien diseñó y creó dicha bandera. Sobre el origen e interpretación de los colores de la bandera se han creado diversas versiones que en este día es importante destacarlas. Entre ellas es que Miranda los tomó de la esperatriz Catalina de Rusia o de la sueca Cristina. Interpretando el color amarillo del cabello, de los ojos azules y los labios rojos. Hoy, 3 de agosto, celebramos el Día de la Bandera en homenaje al izamiento que se realizó en el Fortín San Pedro del Tricolor Virandino. Una vez realizado el desembarco en la vela de coro por los expedicionarios bajo el mando de Francisco de Miranda, se ejecutó la acción de arrear la bandera española de la fortaleza para realizarlo que año más tarde sería aprobada por el Supremo Congreso de 1811 como la bandera oficial de la naciente República Venezolana. Debido a este hecho, el presidente Hugo Chávez decretó el cambio de fecha conmemorativa para el 3 de agosto, el Día de la Bandera. Un cambio que responde a la verdad histórica, quedando establecido mediante decreto número 4754 en Gaceta Oficial, número 38504 del 21 de agosto del 2006. La primera descripción parcial sobre los colores de la bandera nacional hasta ahora encontrada en la documentación histórica oficial, se le atribuye al presidente del Congreso de Angostura, Francisco Antonio Sea, que en su discurso del 17 de diciembre de 1919 expresó lo siguiente. Nuestro pabellón nacional, símbolo de las libertades públicas y la América redimida debe tener tres fajas de distintos colores. Sea la primera amarilla para significar a los pueblos que queremos y amamos la federación. La segunda azul, color de las mares, para demostrar a los dépotas de España, que nos separa de su yugo ominoso la inmensidad del océano. La tercera roja, con el fin de hacerles entender a los tiranos, que antes de aceptar la esclavitud que nos han impuesto durante tres siglos, queremos ahogarla en nuestra propia sangre, jurándoles guerra muerta en nombre de la humanidad. Francisco Antonio Sea, 17 de diciembre de 1819. Bien, de esta manera continúa este acto en celebración del Día Nacional de los Bandidos. Bandera de nuestro país desde los espacios del Panteón Nacional. Ya está todo listo en estos espacios para que el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, ofrezca también su mensaje de este 13 de agosto de 2019, motivado a que se cumplen 213 años de la izada de nuestro estandarte nacional, aquel 3 de agosto del año 1800. Izada de la bandera nacional, por parte del Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La ciudadana Mayelin Raquel Arias, Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana. La ciudadana Blanca Ecaut, Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. La ciudadana Gabriela Jiménez Ramírez, Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. El ciudadano Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, Comandante General del Ejército Bolivariano. El ciudadano Mayor General Fabio Zavarce Pabón, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Y el ciudadano Andoni Coello, Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, Profesor José Ángel Montero, dirigida por el Sargento Mayor José Gengler. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Ar! ¡Gracias! 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 Al hombro! Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. En este sábado 13 de agosto la revolución bolivariana a esta hora de la mañana 6 y 9 realza el sentiero patrio del venezolano con la izada de nuestro tricolor nacional que representa a nuestro país y que indica nuestra nacionalidad. Es uno de los símbolos más importantes que representa a la nación bolivariana. En este día se recuerda al generalísimo Francisco de Miranda, otro de los gigantes de nuestra historia. Bien dijo el comandante Hugo Chávez, uno de los más grandes hombres nacidos en Caracas y en esta tierra venezolana. Representación teatral Miranda y el tricolor libertario. Interpretado por el niño Gabriel Venegas del grupo Somos Teatro. Valerosos compatriotas y amigos, obedeciendo a vuestro llamamiento y a las repetidas instancias y clamores de la patria, hemos desembarcado en este histórico día en la vela de coro, resueltos a dar la vida si fuese necesario por vuestra libertad e independencia. Hoy, 3 de agosto de 1806, enarbolamos por primera vez en tierra firme, la bandera de tres franjas horizontales con los colores primarios, amarillo, azul y rojo, colores que predominan en el arco iris. Con esta bandera, esperamos alcanzar el triunfo de la libertad y de la humanidad. Viluzumbramos que este momento marcará un precedente en la historia, convencidos de que sólo se necesita una iniciativa clara y contundente que traza el camino para alcanzar nuestros objetivos. La coyuntura y el tiempo nos parecen sumamente favorables para la consecución de vuestros destinos. Y cuántas personas componen este ejército, son amigos vuestros, compatriotas, seremos fieles y leales al pueblo de Sudamérica independiente de España. La recuperación de nuestros derechos como ciudadanos y de nuestra gloria nacional. ¿Será caso que el menor de los beneficios que recojamos de esta tan justa como necesaria determinación, todo depende de nuestra voluntad. La unión nos asegurará permanencia y felicidad perpetua. Quieran así, la divina providencia para el alivio de vuestros compatriotas, para amparo y beneficio del género humano. Concertemos entonces las medidas indispensables para preservar la paz, la unión y la felicidad de nuestros compatriotas y amigos. Enarbolemos y cesar el tricolor libertario. Y emprendamos bajo este símbolo, la noble empresa de la independencia. Palabras del ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Atención, fin. Manda discreción, comandante de la parada. A discreción. Y buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Quiero saludar a los ministros, a las ministras que nos acompañan. A los comandantes generales del ejército bolivariano y de la Guardia Nacional Bolivariana. Integrantes, viceministros, viceministras integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A todos los directores generales de los diferentes ministerios presentes. Y a los oficiales generales, superiores, subalternos, cadetes. Hoy, en esta mañana fresca, cada vez que venimos a este templo sagrado, donde se encuentra el Padre Bolívar más vivo que nunca, venimos a llenarnos de espíritu. Hoy, un día de honor, de gloria. Porque hace 213 años, un día como hoy, fue enarbolada esta bandera. La bandera tricolor. Allá en la vela de coro, por el generalísimo Francisco de Miranda, nuestro almirante en jefe, llamado el venezolano, el americano universal, que participó en batallas, en la independencia, en tres continentes. Hablar de la bandera de Venezuela, es hablar de Francisco de Miranda. Así ha tenido muchas modificaciones. También la historia habla de la bandera de Gualespaña, en 1797. Pero la historia dice la conspiración de Gualespaña. No dice la revolución de Gualespaña. Porque quieren tergiversar la historia. Y quieren ocultar la revolución que nació en ese año 1797. Pero los libros habrán de conspiración. Así como la foto de Miranda, que sale preso en la carraca. Que es la foto que nos enseñaron a nosotros ver en los libros. precursor de la independencia, nuestro generalísimo Francisco de Miranda. Y hoy vendimos a rendir tributo a nuestra bandera nacional, la bandera de las ocho estrellas. de las ocho estrellas que reivindicó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, en el año 2006. Porque esta bandera debió tener ocho estrellas, desde 1817, por mandato y decreto de nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso es que nuestro comandante supremo Hugo Chávez, nos hizo comprender y entender la verdadera historia de Venezuela. Por eso es que este niño, de manera excepcional, ha explicado aquellos momentos hace más de 200 años, cuando se libraban las batallas por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Mes de agosto, mes de batalla, mes de victorias, pero también mes de juramento, mes de compromiso. Recordemos que en el mes de agosto se celebra el 6 de agosto la batalla de Junín, una de las batallas más importantes de la independencia, de la patria grande. Esta bandera es la bandera de la patria grande. 7 de agosto batalla de Boyacá y el 15 de agosto juramento de Bolívar por allá en 1805 en el Monte Sácaro. Y 200 años después seguimos en la misma batalla. Junín, Boyacá, están más vigentes que nunca. Y el juramento de Bolívar ante el Monte Sácaro también hoy está más vigente que nunca. Porque no descansaremos nuestros brazos ni daremos reposo a nuestras almas hasta que nos hayamos liberado del asedio de la guerra multidimensional del Imperio Norteamericano. por eso que hoy los venezolanos podemos sentir orgullosos de tener esta bandera heroica bandera de Venezuela esta bandera que siempre iba de punta de vanguardia de punta de vanguardia en todas las guerras de independencia que nos da una identidad que esos muchachos que ganaron las medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 elevaron en arbolaron el tricolor patrio y llevaban su uniforme que nos identifica como verdadero venezolano revolucionario es una bandera revolucionaria y a veces conseguimos venezolanos llamando a una invasión imperial con esta bandera de fondo o a veces tenemos unos apátridas que voltean esta bandera que la queman que la pintan de negro no conocen nuestra historia esta bandera que ha ido siempre garantizando nuestra independencia nuestra soberanía nuestra libertad por eso que hoy debimos sentirnos más revolucionarios que nunca más venezolanos que nunca y honrar este tricolor patrio quiero aprovechar también este escenario para felicitar a todos los hombres y mujeres de nuestra querida guardia nacional bolivariana que arriba a 82 años el día de mañana centinelas del pueblo garantes del orden y de la paz nuestras felicitaciones desde nuestros corazones así que hoy día de nuestra bandera estamos aquí rindiendo tributo al padre bolívar pero también a francisco de miranda antes se celebraba el 12 de marzo si el 12 de marzo fue enarbolada por primera vez la bandera madre pero en las costas de Haití no aquí hoy un día como hoy el generalísimo francisco de miranda la enarboló en tierra venezolana por eso que desde hoy reivindicando la historia como lo dijo el comandante supremo Hugo Chávez celebraremos el día de la bandera todos los 3 de agosto por eso queremos manifestar nuestro compromiso aquí en este día de hoy de júbilo del día de nuestro ticolor patrio avancemos avancemos y venzamos vamos a vencer que viva bolívar que viva 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 gracias muy buenos días atención fin se invita a todos los presentes a ingresar al mausoleo del libertador donde se realizará la ofrenda floral a discre la ofrenda y la de la Mensajes que ofrecía el comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez en este día. Los verdaderos patriotas reconocemos y honramos todos los elementos que conforman nuestro tricolor, sus tres franjas, sus ocho estrellas, su escudo, inspirados en la gesta independentista. Jamás alguien que ame esta patria puede voltear su bandera. Eso es una aberración que solo es el producto de la ignorancia de la historia grande que nos ha traído hasta aquí. El ideario de Proceresa y como Miranda nos ofrecen la fuente de amor para continuar con la construcción de una Venezuela independiente y soberana. No podrán con nosotros, destacaba el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en uno de sus discursos. Lo que quieren saquear nuestros recursos, así como no pudieron con Miranda ni con Bolívar, que hoy están aquí más vivos que nunca, destacaba el comandante supremo de la revolución bolivariana. Señoras y señores, buenos días. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Con motivo a celebrarse el Día de la Bandera Nacional y en el marco de la celebración del 82º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Será colocada por el ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano mayor general, Alexis Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. El ciudadano mayor general, Fabio Zavarse Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Del ciudadano general de división, Hernán José Gilbarrio, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la General de la Guardia Nacional Bolivariana. Del ciudadano general de división, Ramón Adolfo Pimentel Avilán, inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana. Del ciudadano general de división, Javier Rodríguez Albo, presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Guardia Nacional Bolivariana. Del ciudadano general de división, Delber Jesús Freites Jiménez, director logístico de la Guardia Nacional Bolivariana. Del ciudadano general de división, Agustín Herrera Luna, director de personal de la Guardia Nacional Bolivariana. Y del ciudadano general de división, Arturo José Olívar Moreno, director de educación de la Guardia Nacional Bolivariana. Gracias. 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 Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. interpretado por la banda marcial Juan José Landaeta, del cuartel general del ejército bolivariano, dirigida por el sargento supervisor Javier Romero Cartaya. ¡Atención presente! ¡Ur! ¡Atención presente! 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 ¡Gracias! 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 Higno de la Guardia Nacional Bolivariana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Palabras del Ciudadano Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz. Ofrenda floral por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta. Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz. Gracias. Gracias. Ciudadana Mayorin Raquel Arias, Ministro del Poder Popular de Agricultura Urbana. Ciudadana Blanca Ecaut, Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Ciudadana Gabriela Jiménez Ramírez, Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Ciudadana Mayor General Alexis Rodríguez Cabello, Comandante General del Ejército Bolivariano. Ciudadana Mayor General Fabio Zavarce Pavón, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Y el ciudadano Antónico Ello, Vice Ministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Señoras y señores, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la evolución histórica de nuestro símbolo patrio y ofrenda floral con motivo de celebrarse el Día de la Bandera Nacional en el marco de la celebración del 82º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenos días. Bien, de esta manera, Carlos, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, desde estos espacios del Panteón Nacional, acumina este acto motivado a los 213 años de la izada por primera vez en tierras venezolanas de nuestro tricolor nacional por parte del generalísimo Francisco de Miranda. Es también un gran día para traer a la memoria el amor del comandante Hugo Chávez, quien en el año 2006 no dudó en cumplir con la instrucción que había dado Bolívar de incluir una octava estrella a nuestra bandera gloriosa para honrar la trascendencia de aquella provincia de Guayana que se convirtió en bastión de pertrechosos para la libertad. Recordar que aquel también 20 de noviembre de 1817 fue cuando el libertador Simón Bolívar ordenó por decreto esta incorporación de esta octava estrella a nuestro pabellón nacional. Desde estos espacios, desde el Panteón Nacional con esta entrega de esta ofrenda floral frente al sarcófago que guarda los restos del padre libertador de la patria Simón Bolívar, despedimos este contacto informativo a esta hora de la mañana. Adelante. Muchísimas gracias a nuestra compañera Francis Marpa Infante, 6 de la mañana, 39 minutos. Rescatamos solo palabras del mayor general Néstor Reverol Torres. Sí, en efecto fue en Yacmel, Haití, donde se vio por primera vez nuestra bandera tricolor. Pero la primera vez que se hundió aquí en tierra venezolana, específicamente en la vela de coro por parte del generalísimo Francisco de Miranda, fue en la vela de coro. Primera vez que se hundió aquí en tierra patria nuestra bandera tricolor. Esa bandera, tal como lo recordaba el comandante supremo Hugo Chávez, así alusió nuestra compañera Francis Marpa Infante, no es para voltearla. Nuestra bandera se respeta. Invitamos al pueblo venezolano a hundiar su bandera hoy en su casa, en su edificio, en su quinta, en su barrio, en su comunidad, con orgullo y a cantarle con amor a nuestra bandera tricolor que viva nuestra bandera patria, la de ocho estrellas, hermosa bandera. Amigos, por su amable atención, muchísimas gracias. Los invitamos a continuar con nuestra programación.